Encontramos nueva cuenta en UHC Alpaca junto con nuestros compañeros Latin y El Matador Ha sucedido algo super impresionante que el equipo de Fran Como el de Anthony, de Blue Offense, han muerto, están completamente muertos Y entonces ya estamos prácticamente 3 contra 3 porque nos acabamos de enterar que hay una alianza Entre Titan Hammer, Gamer Orion y ManuCraft Estamos ya 3 contra 3, entonces lo que hemos decidido hacer es quedarnos acá un rato Sacar todo lo Full Diamond y ir a por ellos E ir a por ellos, venga equipo, saquen todos los diamantes que encuentren Y oro, vamos a oro también Y suerte, y oro, oro, oro También oro, también oro, no se olviden del oro Estoy preguntándome el caballo que murió solo Fue un misterio Ya sé, todavía sigue la anécdota Tengo 3 manzanas de oro ¿Gustan una cada uno? ¿3? Sí, vale, vale, sí, 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 por favor Claro que sí, nos gusta la idea Pero por su puerco Una para ti ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde estoy? Te veo, te veo, yo voy por ti Ah, vale, vale Y hay que buscar más oro Acá tenemos L, canta, oro Están los hoyos a lo tonto, eh Están los hoyos a lo tonto Le di toda la vuelta y te regresaste Ten, 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 ahí está Vale, gracias, gracias Gracias, chico Usted, usted una cosa Que qué bárbaro, chico A ver, el cofre es para meter mierdas O para meter cosas serias De las dos Y al final recogimos lo que sirva Vale Sí No, no hay que dejarnos ¿Ya están full diamantes los dos? Ya, ya, ya Ya, falta encantarlo todo Y vámonos a la guerra Projectal Protection Bueno Tienen diamantes de sobra Quiero por última vez Hacer una prueba con una espada Deja, yo también Quiero hacer una espada A ver Ah, no más Oigan, ¿alguien tiene madera? Yo ¿De sobra? Sí, tengo Sí Ah, vale A ver, a ver, a ver Charnes, perfecto Ea, perro Ay, cántame la mía Tú tienes más suerte Pásamela Es que cántela conozco El problema es que tengo dos espadas encantadas Con, con Irrompible Tíralas a la lava también Eeeh ¿El oro? ¿El oro? ¿Tú lo tienes? Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, yo lo tengo ¿Qué? ¿Qué está? Oye, ¿qué? Oye, no ¿Qué? ¿Qué hacen? Nada ¿Y tú? Fuck ¿Qué? No, 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 no Me salvé por nada No, ten cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me cayó en la cara Me iba a morir, señores ¿Bajaste de vida? Uf En serio Uy, estoy muerto Ahora sí Ahora sí me cagué encima Se los digo Solo siendo sincero Wey, llevo Llevo toda la serie Con 20 de vida Alguien dígame algo Alguien dígame algo Para que me Te quiero Cuéntame un chiste Cuéntame los chistes De tu livestream Ah, vale, vale Un chiste, un chiste, un chiste Para que me relaje Porque casi me muero Este Ay, no Fíjate que se me olvidaron De 8 Oye, oye, oye Me bugué, me bugué ¿Neta? Sí, mírame, mírame No te mueves No te mueves Pueden quitar el agua de ahí Ah, no tengo cubeta Déjame una segunda Estoy súper bugueado Estoy súper bugueado No te dejas salir No Protection 1, perfecto Pueden quitar el agua Estoy un poquito Ya, ya, ya Está afuera Ya, ya, ya Sí, sí Te bugueaste Estoy bugueado Güey Estoy bugueado ¿Qué pasó? Sigamos, sigamos, sigamos Necesitamos Todavía nos falta Encantar todo ¿Quién le falta encantar? ¿A quién le sobra experiencia Más bien? A mí, pero es que Yo tengo que Quiero encantar mi otra espada Ah, pues encanta ¿Aloncorto? Sí Ah, el ¿Quién necesitaba El oro? ¿El oro? ¿Cuál oro? Bueno, tú das las manzanas Las de oro Bueno, espérate Déjame, hago otro horno A ver, para sacar flint Y hacer flechas Eh, si sacas carbón Te da experiencia, ¿no? Sí Matador Ya pa Espérate, espérate Que me están llamando Hasta a mí A ver Ay, 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 ay Oye, te quedaste El único flint Ah, no Papará 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 Estos vatos A ver, perdón Déjame Y se los mando Sí Y nunca me dieron el oro No, no tiene matador Yo no tengo nada Qué triste de veras A ver, deja Ocuparse flechas Oye, qué triste No ¿Todo bien? ¿Ya ganamos? Todo bien, todo correcto Ya ganamos ¿Ya ganamos? Aguanten ¿Cuántos necesitamos para una manzana de oro? ¿Para otra? ¿Cuánto oro? Ocho Bueno, ahí hay seis en uno de los hornos Deberíamos Se debería de poder hacer de esas manzanas bien chetadas Que son ocho pero bloques de oro macizo Ah, sí Imagínate Que te duran como pinches dos años esas manzanas Perdón Ocho es muchísimo oro Está complicado Sí, sí Es mucho oro Imagínate Con una En una batalla frente a frente Eres el amo Sí ¿Pues te acuerdas cuando estábamos jugando en un server? ¿Cómo se llama? Skywards Que botaron a todos Un vato que era una de esas nos mató a todos ¿Quién está allá a lo lejos? ¿Te fuiste muy lejos? Estoy mirando, yo estoy mirando Te fuiste muy lejos, ¿verdad? Sí, un poco Ok Pero ya estamos full, ya podríamos salir, ¿no? No, pero no estamos full encantos No estamos full encantos Y el otro encantamiento de mi espada No, y tú ya estás full encantado Este, latín Yo sí ¿Y cuánto te sobra? De XP 15 Ah, pues ahí está Ya encontré oro para otra manzana Y ahorita me encantas mi ropita Para comprarme más ropa Me compré ropa ¿Toda la que necesitaba? ¿Toda la que necesitaba? Más aire, más oro Por ahí está la protección Y esto da Protección 1 ¿Por qué me tiras tus mierdas? Está bien, pues me salieron cosas bien Nada más me falta Ahí está Vámonos ya, pues Venga Te falta la espada Y vamos a buscarlo ¿Qué tratamiento le pongo? ¿El que tiene un número 1 y es cortito O el que tiene el número 2 y es largo? El que tiene el número 2 y es largo Filo Va, huevo Huevo Ya, chicos Miren Tengo 3 espadas de diamante encasadas Y aquí hay para otra manzana Ya tiene ¿Alguien tiene ¿Alguien tiene lingotes de oro? Eh, no Yo, ten 4 ¿4? Bueno, déjame agotar Dame una manzana A ver No sé qué tirar Tengo varias cosas interesantes Pero Todos tienen dos manzanas, ¿verdad? Sí, yo tengo dos Entonces la que salga Denme una a mí Y me la como Y me quedo con otras dos Arre, arre Sí, para que suba Salguien Tengo pluma Y Pólvora Y pedernal Pedernal es para que hagan flechas Ya tengo yo Yo no tengo nada de flechas, eh Tengo Feathers Ahora esta es la parte, chicos Donde busco Crafteo Flechas Minecraft Mejor pásamela si yo las crafteo Ya, ya, ya Tranquilos, chicos No soy tan no Mira, te voy a dejar 19 de estos de pollo Ahí están detrás de ti, eh Mau ¿Qué pasó? Detrás de ti te dejé unas cosillas ahí interesantes para las flechas Voy, voy, voy Espérame, un segundo Orion tiene 21 de vida ¿21? Se acaba de comer manzana Sí Ok Yo digo que sí hay que ir a A matarlos Están minando Ya, vamos a matarlos Manu tiene 15 No, por eso Pero hay que ir a buscarlos Antes de que Manu tenga 20 Y ahora sí ¿Encantaron sus arcos? Sí Ah, no Yo no ¿El que tiene uno o el que tiene tres, chicos? Siempre por lo más barato El que tiene tres Eh, poder, poder Salió bueno Eso está muy bien A ver Eh, yo déjame Intento También creo Venga Las llamas asesinas Toma eso, eh Power Ahí está Nos hace salido suerte A ver, ¿dónde estás? Este latín Ahí ya estás Dios Manzana Fuimos La vez Esperos en morir Y hoy seremos los ganadores ¿La tienes? Pero no te la comas ahorita ¿No la comemos afuera o qué? Es que tengo tres Para tener dos Y estar full Yo digo para estar full No, está bien Sí, sí Póntela toda Mira, hay un flint ahí Para que hagan Un flint para que hagan Este Flechas Ahí está Me pongo esas aquí Eficiencia Déjenme hago un pico Porque no tengo pico No, pues ya vámonos No, ya tenemos todo Déjenme hago un pico Arre Tengo 24 flechas Arco encantado Pico de hierro Lo tengo todo Lo tengo todo Vale, yo también Me voy a hacer un pico Me voy a hacer un pico Y cubeta Y la lleno de agua Yo tengo una con lava Pero la lava Ten cuidado, eh No la vayas a usar Porque ya viste Que los otros se murieron así Y se quemaron solos Por eso tengo un cubo de agua también Vale, yo también voy a hacer Un cubo de lava No, mejor no Retiro lo dicho No, yo sí, yo sí Espérate Ya chicos Ya me siento poderoso, eh Es más, dos Nunca volverán a volverse Un zorro de iron ¿No lo quieres por si las dudas Este, Mau? No Puede que No sé Estés atorado Los encontremos abajo No En la mina Do it Bueno, entonces ya ¿Vamos a matarlo? ¿Ya vamos a ganar eso? Oh, Dios Estoy muy nervioso Es que Titan Titan es el problema Es el tercero en Discord Y ahí Sí podemos Vamos, vamos Sí podemos, chicos Latin Games 23 de vida, eh Orión volvió a bajar O sea, Orión se muere cada 20 segundos ¿Dónde hay lava? ¿Alguien que sepa dónde hay lava? Aquí hay lava Sí, sí Ahí, toma Ahí No lo puedo poner Oye, espera Ahí está No, espera Ok Ah, cabrón Ya se le Ya se está abriendo toda la lava, eh Sí Ya con una Con una Y el otro de agua Venga, chicos Ahora sí ya Ya me siento en confianza, eh Ahora sí, yo también Que venga lo que venga Eh, alguien tiene Eh, ¿qué pasa? Flechas de sobra Eh, tengo 24 Yo tengo 40 Yo tengo 40 Ah, dame unas cuantas No tengo ninguna El que tiene 40 Sí, sí Para que quedemos todos como en 20 y algo Te doy 15 Aquí te espero ¿Dónde están? Ahí están Sí Te doy 15 y me estoy arriesgando A que la cagues Te doy 17 Pues vámonos Ok, tengo 15 Vamos, vamos Ay, creí que me calla Vamos Creí que me calla ¿Dejaron las flechas acá? Sí ¿Y las agarras? 17, sí ¿Dónde están? Acá arriba Ahí está Yo te sigo Mau Ahí está Dos, este ¿Cómo se llaman? Dos Vamos al ataque, señores Al ataque ¿Matar o morir? Morir o matar ¿Nadie quiere decir un discurso? ¡Pinta el episodio, chicos! Ahora sí Vengan juntos Todos juntos Quiero verlos juntos Sí, sí Ahora sí Dime comida Lo que... ¡Chau! ¡Chau! Así que, carnalitos Muchísimas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado mucho Ya saben que estuvimos aquí con Latin y con El Matador Pueden pasarse por sus canales y suscribirse porque son lo máximo Y pues... ¡A luego! ¡Chau! ¡Chau! Capítulo donde seguramente habrá muertes ¿Sí? ¿Ya? ¿Eso es todo? Ya, ya, ya Sí ¡Adiós!